La actriz Demet Ozdemir hizo un pedido para su cumpleaños. Demet Ozdemir, nacida el 26 de febrero de 1992, pidió a sus seguidores una carpa como regalo de cumpleaños para los ciudadanos cuyas casas resultaron dañadas en los terremotos de Karamanmaras. Demet Ozdemir hizo una solicitud en su cuenta de Instagram. El actor afirmó que es su cumpleaños el 26 de febrero, y pidió a sus seguidores una carpa como regalo de cumpleaños. El actor, que solicitó el envío de carpas a los damnificados del terremoto a través de la organización Mapa de Necesidades, de la cual el actor Mert Frat es uno de los fundadores, recibió buenas reacciones de sus seguidores. Demet Ozdemir compartió las siguientes declaraciones, será el mejor regalo para mí. Gracias a los mineros. Aplaudidos por su importante contribución a los esfuerzos de búsqueda y rescate en áreas de desastre, los mineros ganaron el aprecio de todos. La actriz Demet Ozdemir también agradeció a los trabajadores de la mina con su participación en las redes sociales. Demet Ozdemir dijo, me gustaría agradecer a nuestros mineros, que han puesto su corazón y sus fuerzas en gran medida en los estudios de los restos del naufragio, y que nos han hecho experimentar un alto nivel de detección y rescates exitosos. No los olvidaremos. No olvides suscribirte a mi canal para más.